Hola, Jesús. Hola, Yolanda. Hola, Yolanda, María Ángeles. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas las que os vais conectando a esta semana aquí en Tejiendo Redes. Hola, Inma, mi tía, qué bien que estés también por aquí. Muchísimas gracias por uniros a estos encuentros y a estos directos. Y desde aquí, bueno, pues deciros que quedará grabado, que podéis hacer las preguntas que queráis, que luego se subirá también al canal de YouTube para desde aquí poder llegar a más gente. Y bueno, pues muy agradecida siempre de poder estar aquí en este rincón y poderos traer historias inspiradoras que os puedan dar herramientas para vuestra vida diaria. Ay, Jesús, sí, la verdad que con muchas ganas y con muchísima emoción de este directo. Y bueno, pues antes de dar paso y contaros un poco esta historia, quería recordaros que mañana hay también aquí otro directo también muy, muy mágico. Vamos a hablar de geometría sagrada con Susana Shima. Me fascina la geometría desde que ha llegado a mi vida y creo que ella nos puede dar también muchas herramientas de cómo contemplar la naturaleza, los números, la biología y todo eso que está ahí disponible para nosotros y que a veces pues no prestamos ni atención. Y creo que bueno, va a ser un directo también muy especial. También recordaros que este viernes en Madrid vamos a estar en Encuentros Conscientes con Luna Roca, una vez al mes siempre estamos. Y vamos a hablar del tarot como un mapa de conciencia para descubrirnos y descifrar nuevas cosas. Vamos también a conocer y activar la energía Kundalini. Y nada, y también recordaros que bueno, que comienza el 3 de junio Flow Summit. Y os he dejado el enlace en el perfil de arriba. Y bueno, pues mi querida Luna estará, Marley Winner va a estar, Ángel María Herrera, Yolanda Modrego, bueno, mucha gente que comparte su sabiduría y su experiencia. Y bueno, pues ya que os he contado esto, hoy pues tengo mucha emoción en poderos presentar a Yolanda, a Yolanda Torosio. Tengo la suerte de conocerla gracias a Jesús San. Jesús ya es habitual también en este rincón. Él tiene un proyecto maravilloso que es Musicales para Todos. Os lo he compartido, hemos hecho entrevistas por aquí, podéis seguirle. Todo lo que ha hecho y todos los musicales y pues de inclusión, de diversidad que hemos compartido, pues es una maravilla. Y él pues me dijo de poder entrevistar a Yolanda. Yolanda, aquí está su libro. Este es un gran legado, Bailando la adversidad. Me queda nada para terminarlo, este trocito pequeñito. Pero bueno, he ido tomando muchas notas de esta historia tan inspiradora. Yo ahora cuando vea a Yolanda me voy a emocionar porque leer su historia y desde donde ella la lee, y ir conociendo cómo es ella, su carácter, su alegría, su pasión, su entrega, su valentía, ¿no? Ya desde muy pequeña. Ella nace en Ciudad Real y bueno, pues tiene un sueño que es bailar. Ahora nos lo contará. Y bueno, pues con 19 años se viene a Madrid, estás a estudiar en el conservatorio y de ahí pues empieza a tener un recorrido maravilloso por toda esa perseverancia, consistencia, por todo eso, ¿no? Que es luchar por un sueño. Y bueno, pues con 38 años la vida le cambia de una manera muy repentina y bueno, yo creo que su historia nos va a inspirar a todos para tomar conciencia de lo importante que es estar vivo, de las pequeñas cosas. Y nada, la voy a dar paso por aquí, que sé que está ahí aquí conectada. La voy a mandar yo la solicitud, que está por aquí. Y bueno, pues es un libro maravilloso, inspirador, valiente, creciente, con un montón de herramientas. Ahora ella nos contará. Hola. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Samantha, muchísimas gracias por todas las palabras que has dicho. Bueno, de Jesús también iba a nombrarle, pero ya has dicho tú todo y nada, me ha parecido súper bonito todo lo que has dicho, en serio. Así que gracias por invitarme, gracias por esta conexión tan bonita. Me emociona, me emociona mucho escucharte porque cuando tú lees, a mí me gusta leeros, ¿no? Cuando venís aquí y conocer más de vosotros y me emociona mucho porque conozco a Jesús desde hace mucho tiempo, sé la gran calidad humana que tiene, lo que le gusta conectar a las personas, más ayudar y tu testimonio, pues la verdad que es inspirador también para otras personas. Y te he leído y he visto como todo ese recorrido en ti que yo creo que eso forma parte de tu fuerza. Ahora nos contarás, ¿no? Porque tú has sido una niña que tenía un sueño y brilló con ese sueño y luchó, ¿no? De una manera pues como es ella, ¿no? Muy entusiasta, muy apasionada y ha llegado hasta aquí, ¿no? Y me gustaría que, yo creo que por ti han pasado muchas etapas y me gustaría que nos contaras quién eres hoy, ¿no? Porque hoy eres una mujer muy distinta a la que pues nace con este sueño y con esta historia. Claro. Que pues eso tenía muy claro lo que quería desde pequeña, que eso era para mí lo bueno, ¿no? Que siempre lo tuve claro, no tuve que pensarlo y decidirlo. Y nada, todavía lo tenía fácil porque era un pueblo pequeño. Entonces no había ahí tampoco pues conservatorios y esas cosas. Me estuvieron acompañando a un pueblo más grande de al lado a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, terminé la carrera, vine a Madrid con 19 años y después de estar tres años trabajando en otras cosas. Porque es verdad que además antes era muy difícil enterarte de los castings y todo. No hay internet como ahora. Y bueno, el caso es que pude hacer varios musicales y tal, incluso coreografía a algunos. Era como que todo iba para arriba ante mi sorpresa porque yo tampoco soñaba con algo tan grande. Y ya lo último fue como la cumbre de mi carrera. Estaba haciendo un papel con peso en una serie que Coronado era mi suegro, ¿sabes? Que Enrique Urbizu la dirigía. Estaba como en el momento más álgido de mi carrera profesional que no me esperaba. Y justo ahí, entre la primera temporada y la segunda temporada, entre medias, fue cuando me dio el ictus. Y luego en el hospital, cuando me operaron, contraté una meningitis también. O sea que ya a partir de ese momento que fue caer en picado, empezar pues poco a poco a ir lidiando con otra realidad. Y bueno, en ese momento la verdad es que como estaba pendiente de recuperar cosas tan básicas, tampoco le daba tanta importancia a lo de mi carrera profesional, ¿sabes? Que en realidad en ese momento lo piensan más. Ahora, todo lo pasado y tal, piensan más en eso que en ese momento. Así que bueno, también dentro de lo que había tuve suerte. Porque iba avanzando siempre con todo lo que hacía y toda la gente que tuve alrededor. Tú hablas mucho, ¿no? Para ti es muy importante, yo creo que han sido muy importantes tus raíces, ¿no? Esa conexión que tenías con toda tu familia, ¿no? Eso lo reflejas mucho ahí. Yo creo que el entorno, ¿no? Y esa fuerza que también nos da el entorno. No solo en los momentos cuando estamos arriba, ¿no? Que también los has tenido porque yo creo que yo lo que he leído y lo que he visto de ti ha sido una persona muy humilde, que lo que ha conseguido ha sido por su trabajo y por su perseverancia, ¿no? Por estar ahí. Pero luego también, ¿no? Tiene esa parte en la que en este momento cuando uno no está arriba, pues tiene a tu familia, ¿no? Que está ahí apoyando para que salgas adelante cada día. Eso lo he valorado tanto, tanto. Porque pienso que no todo el mundo tiene esa suerte. Porque lo he visto en compañeros. Hay gente que sí, pero hay otra gente que no está arropada de esa manera. Y yo gracias a haber tenido esos bastones, pues he podido evolucionar hasta donde he evolucionado hoy. Y vamos, todo eso ha sido crucial. O sea, ha sido básico, total. Fíjate, a mí me impresionan muchas cosas. Yo me he apuntado aquí muchas cositas, ¿no? De bailar la vida, ¿no? A bailar la adversidad. Yo creo que tu don, ¿no? A través del cuerpo, tú has expresado todo. Y eso quizá en ese momento álgido, pero también en ese momento en el que tú hay una frase que dices, ¿no? Que dices, a veces me preocupaba, claro, siendo bailarina, yo he trabajado en campañas y he trabajado con bailarinas, ¿no? Y allí, pues a veces se hacían, pues, oye, tienes que tener un peso, tienes que tener una forma física, ¿no? Dices, me preocupaba a lo mejor de que mi peso fuera el correcto para poder moverme, para estar ágil. Y luego me preocupaba de respirar sin temblar, ¿no? Hasta ese punto. Exacto, porque los síntomas que yo tenía, aparte de toda la parte derecha, y aparte de lo que se vea, el ojo, el habla, el brazo, la pierna, también era el movimiento entrecortado de todo, pero de la respiración también. También. Entonces yo ahí digo, y es verdad, porque yo siempre he tendido a tener barriga. Entonces, lo digo tal cual. O sea, antes me preocupaba tener barriga y ahora me preocupaba respirar sin temblar. Cómo nos cambia, ¿no? Pues empiezas a dar importancia a lo que de verdad la tiene. Por eso a veces hay gente que no necesita nada de esto para valorar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí, todo esto me ayudó a de verdad darle importancia y valorar mucho. Claro, porque es aprender otra vez desde cero, ¿no? A reeducar también tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo te influye ahí? Porque bueno, aquí cuando lees en el libro yo veo que tú tienes esa mentalidad. Tú eres una persona como muy tirada para adelante, con fuerza, con alegría, con eso, ¿no? Y eso ayuda también, aunque tengas miedo e incertidumbre de lo que pueda pasar, pero yo creo que eso también te ayuda mucho ahí. Claro. Lo de poner el foco, sobre todo, siempre digo lo de que hay que permitirse venirse abajo, pero que no quedarte ahí. Es centrarte en lo que los pequeños avances que vas haciendo sean el motor de querer seguir avanzando. Aunque sean lentos, porque la paciencia en ese momento se tatúa en la piel de todos. Es muy lento, pero los hay, y eso es lo que importa. El tiempo ya no importa. ¿Sabes? Lo importante es no estancarte. Entonces, si tú tardas mucho tiempo, da igual en coger un vaso, solo eso, en cómo lo coges y cómo lo sueltas, pero vas notando que eso va mejorando, aunque sea muy despacio, ya está. Entonces, es cambiar el foco y ver lo que sí puedes hacer, no lo que ya no puedes hacer, sino lo que sí vas pudiendo hacer. Es centrarte en esos avances. Fíjate, valorar esas cositas pequeñas, ¿no? Que muchas veces, eso nos pasa muchas veces en la vida, que valoras al final lo que no tienes y nunca te centras en lo que realmente tienes, ¿no? Y tú lo cuentas aquí muy bien, ¿no? Exacto. Es que misma mente levantarte y sin dolor. Por ejemplo, ducharte con las dos manos. En vez de con una... Bueno, mil cosas, ¿no? Mil cosas. Pero cosas tan básicas, no sé, que no... Es todo. Entonces, hasta esto que acabo de hacer, no lo voy a hacer con la derecha. Me hacía así. Qué maravilla. Y siempre con una sonrisa, porque tú lo cuentas ahí. La gente que te conoce, siempre con esa sonrisa, también en esos momentos también más adversos, ¿no? Que también eso te ayudaba también a poner la atención en el momento presente y decir, bueno, ahora mismo no hay nada más que esta recuperación. Es que poder salir adelante. Y el ir viendo que poco a poco ibas pudiendo hacer cosas que antes no, ¿sabes? O fijarte en cómo lo haces con la izquierda, en mi caso, y poco a poco aprenderlo igual con la derecha, ya está. Entonces, si vas viendo esa pequeña evolución, ya está. Y más que al principio es que no tienes tiempo tampoco de venirte mucho tiempo abajo. Yo no pensaba mucho. Siempre hacía y tenía mucho... La acción, ¿no? La acción para ti era importante. La acción me refería si no es la pierna en el brazo y si no la viste y si no la habla y si no, ¿sabes? Siempre había algo. Entonces, era haz y no pienses. Ocúpate. Ya está. Eso que se suele decir, ¿no? No te preocupes, ocúpate, ¿no? Que muchas veces estamos siempre ahí preocupados, pero no nos ocupamos, como que no nos responsabilizamos. Tú dirías que tú te responsabilizaste de tu autocuidado, de tu sanación y de tu mejora. Es que era lo que había. Entonces, no quedaba otra, ¿sabes? Y más cuando había posibilidad de mejorar, claro. Entonces, no te lo planteas. Sí, sí. Entonces, ya es... Te pones en manos de los profesionales, que eso es muy importante. Y luego, aparte, yo hacía lo que hacía con ellos. Luego, aparte, yo sola también. Entonces, era como, bueno, es lo que ahora mismo toca y a mí me va. Y, de hecho, los médicos al principio te dicen que tienes un tiempo limitado, que yo cuando al principio no lo sabes, me lo creí. Y, claro, me agobiaba pensar que llegaba el tiempo final y que digo, ay, me quedan cuatro meses, ay, que me quedan dos. Y luego vas viendo que han pasado seis años y yo he seguido más lento, pero sigo notando todavía mejoras. Y eso es muy importante decirlo y para mí fue muy importante escucharlo. Además de varios compañeros que han pasado lo mismo. Eso te voy a preguntar, Yolanda, porque esto te pasa con 38 años, ¿no? Han pasado ahora seis años, ¿no? Sí. Y cuando te pasa esto, los médicos te dan un tiempo, te dan... Porque muchas veces estos diagnósticos te los pueden decir y eso se queda como un decreto. Y en el inconsciente, a lo mejor, si tú no tienes esa capacidad de lucha y de salir adelante, a lo mejor tú te quedas ahí y dices, bueno, pues ya me dan dos meses o lo que sea y yo ya no lucho. Eso es justo lo que quería explicar. Justo, que al principio te dicen algunos un año, otros que dos. Y bueno, es cierto que cuanto más cerca de la lesión está, es más rápido la recuperación. Eso sí, pero no termina. Yo sí quedo avanzando y más todavía cuando íbamos por el tercer año, cuarto, ¿sabes? Que yo sigo notando muchas cosas. Y estuve trabajando localizadamente como tres años o así y luego me vine a Madrid. Y en la vida, en el día a día de aquí, al final también era una terapia. Era bajar escaleras, estar detrás del escenario a curas. Bueno, mil cosas del día a día. Ir a comprar sola. Antes no. Hacerte la comida. Yo qué sé. Mil cositas que al fin y al cabo es terapia también. Lo que pasa es que ya es, claro, otra fase. Y realmente en el habla, por ejemplo, aunque yo empecé desde el primer año con lo PD y tal, pero yo empecé a notar más fluidez y que eran menos veces las veces que hablaba mal en el tercer año. Porque hasta entonces es verdad que había momentos que parecía que estaba mejor, pero la mayoría de las veces siempre vocalizaba peor. Pero luego en el tercer año empecé a notar que esos espacios eran más amplios. Entonces ya empezaron a ser más veces las veces que hablaba bien. Y de hecho ahora ya o cambia el clima o estoy muy cansada o algo así, puntualmente. Muy puntualmente me expreso así un poco más, vocalizo peor, pero vamos, si no. Ya eso de hablar como ahora, de poderme expresar sin pensar, era impensable. Fíjate cómo le cambia y me imagino que también en esos momentos tendrías tus miedos, tus incertidumbres y decir, bueno, ¿esto qué pasa con ello? Pero yo por lo que leo aquí en tu libro, tú te lanzas a todo. Incluso te dan papeles ahí más cortitos, a lo mejor, pero sigues ahí trabajando, sigues acompañando también porque has hecho muchísimas cosas, no solo como bailarina, sino también tú dirigiendo también a equipos de bailarines en otro tipo de espectáculos. Graciando, sí, sí. Pero bueno, sí, en los momentos esos es claro que los hay, de bajón y de incertidumbre, claro que sí, pero que es no quedarte, es lo que digo, no quedarte en eso. Es como luego ya fijarte en lo bueno y decir, ya está, aceptar, que para mí es súper importante ese momento. Es la aceptación, que no resignarte, pero que la aceptación al final es el camino más rápido para que la resistencia no te impida trabajar y mejorar. Justamente, entonces, cuando aceptas lo que hay, pues esa es la nueva realidad, lo que hay ahora. Y sobre todo yo valorando y pensando que tenía suerte de que en mi caso había posibilidad de mejorar. Luego veía otros casos, ya no de itus, digo, pero si es peor esto que no tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, digo, Jolín, digo, si es que he tenido esta suerte, ¿sabes? Porque poder estar hoy aquí independiente, trabajando otra vez en el teatro, bailando ya no, pero bueno, tampoco iba a bailar con 44 años. Lo que sí, a lo mejor es el coreografiar, que es verdad que ahí cuando estás ya totalmente metido en eso, bueno, pues cuando te van saliendo más cosas, cuando te quitas un tiempo, pues en Maricity ya volver. Pero bueno, yo tengo otras inquietudes e ilusiones ahora mismo y he vuelto a actuar un poquito. Entonces, eso me llena un montón, es estar otra vez en las tablas y otra vez respirando al público. Entonces, no me puedo quejar en absoluto. Fíjate que ahí, bueno, aquí ha apuntado pues también mentalidad, actitud, pasión, renuncia, profundidad. También es una persona muy profunda, con una gran sensibilidad, que lo reflejas aquí. Seguridad, confianza, fuerza, retos, ¿no? Arte, creatividad, aprendizaje. Tú te retabas, ¿no? Y te has retado, o sea, en esa etapa que era como más, pues esa etapa a la que tú querías llegar, pero en esta también, ¿no? Te has retado cada día. Siempre hay como un objetivo que alcanzar, la verdad. Es que esa es la fase en la que estés. En ese momento era más a nivel de superar a ti mismo con capacidades físicas. Ahora ya son otras cosas, ¿sabes? Y además mucho tiene que ver ahora con esto también. Bueno, pues sí, lo de tener un objetivo, además se lo digo también a la gente que está recuperándose ahora. Que tener un objetivo alcanzable pero que suponga un reto, ayuda. Eso ayuda mucho. Y utilizar toda la parte afectada y hacer todo lo que cueste, también. No te puedes acomodar, en mi caso, utilizar la izquierda para todo. Intentar con la derecha, vamos, y de hecho así vas mejorando. Y ahora cuando he escrito el libro, que es el sexto año, fíjate, he empezado a notar mejoría en los dedos todavía al teclear. Entonces, la sensación que yo tengo, más que a la vista, que también se puede notar algo, pero es más la sensación que yo tengo. Ya es casi normal, ¿sabes? Y eso ha pasado ahora, hace, pues durante todo este año pasado. Lo tecleo, claro, pero bueno, mira. Claro que sí. ¿Qué has aprendido, Yolanda, al escribir este libro? Porque me imagino que cuando uno plasma todas esas cosas que tienes dentro, a lo mejor que cuando expresas y cuando escribes, pues vas también liberando cosas. Sí, pero realmente yo cuando más me he emocionado ha sido con la niñez, fíjate, con la infancia. Luego ha sido recordar, recordar y contar con detalle muchas cosas. Pero realmente que me haya tocado así el corazón, realmente ha sido la niñez. Y cuando hablo de mi amiga, por ejemplo, también, ¿sabes? Bueno, pues como en esas fases. Realmente luego ya cuando cuento lo que me pasó y cómo me fui recuperando y todo esto, no ha sido tanto. Exacto. O sea, lo he hecho bien y con ganas. El objetivo es justamente lo de transmitir el mensaje de esperanza, de fuerza, de positividad. De animar a tener una actitud de guerrero. Siempre digo que las guerras no se ganan, no se luchan. Y que se haga una sonrisa mejor dentro de lo que se pueda, no todo el rato. Pero que la actitud sea positiva, constructiva, más bien. Fíjate, además tú tienes, ¿qué tienes ahí por esa historia? Que hablas mucho también de esa infancia, de ese periodo tuyo tan bonito como lo cuentas. Con esas raíces, con ese cariño familiar. Que eso también, cuando uno vive esa infancia así, como tú la has vivido, pues eso al final deja un pozo muy grande cuando somos adultos. Y yo creo que esa niña interior tuya sigue con muchas ganas de hacer cosas. Lo que decías tú, ¿no? De, oye, pues crear ahora desde otro lugar, a lo mejor expresar a través de la escritura, de la voz, de lo que pueda ser, ¿no? No solo a través del cuerpo. Mira, por ejemplo, de Danzen, que lo cuento en el libro, en principio iba a estar enfocado para o bailarines o gente que estuviera como muy... Físicamente lo pudiera hacer porque era bastante elaborado. Y la idea era como equilibrar cada chakra del cuerpo en cada clase. ¿Cómo? Pues ahí toca el primer chakra. Pues todo enfocado a eso. Y aunaba todas las disciplinas, mudras, mantras, posturas de yoga, bueno, meditaciones guiadas, todo eso, a través de una música apropiada que vibrase. Bueno, todo esto era la idea. Y empecé a hacer solo la primera clase en Nicaragua. Bueno, pues pasaron los años. Y como siempre había algo que coreografiar o bailar o tal, se quedó en un cajón. Y ahora, cuando me pasó esto, tenía la oportunidad de estar en un espejo en el hospital y empecé a retomar, basándome en aquello, empecé a hacer los primeros movimientos de lo que realmente ahora es Danzen. Que es, bueno, no tiene nada que ver, porque es lo contrario. Es de cómo ir a levantarte del suelo, poner la cabeza boca abajo, hacer un rebote de brazos a la derecha, hacer un doble paso. Yo qué sé, cosas que hacíamos, por ejemplo, palmadas, solo las palmadas. Bueno, el caso es que yo me basé un poco en aquello y empecé a hacer esto para mí. Y bueno, cuando entré en Ciudad, al año siguiente, se lo comenté al médico porque vino a cuento y a él le llamó la atención. Entonces lo preparé para poder rodar a otras personas y otros usuarios que podían hacerlo, porque es verdad que no todo el mundo puede hacerlo, vinieron durante unos meses. Entonces dije, ahora tiene sentido Danzen. Este era el momento, porque ha fluido además. Y entonces se convirtió en mi primera respuesta, mi pregunta, ¿para qué? Pero para qué, todo esto para qué es, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene? Pues ahí tenía sentido, para mí totalmente. Entonces nada, al final hicimos exhibición y todo y fue muy bonito, muy bonito. Así que... Que eso que cuentas, ¿no? Me viene, al final el cuerpo es la mente inconsciente y todo está en el cuerpo y mover el cuerpo es súper importante para mover las emociones, ¿no? También, ¿no? A veces tienes, te pasa algo de este tipo, pues me imagino que eso se queda como un shock también en el cuerpo, ¿no? En ese momento que te pasa esto, que te lo dicen, ¿no? Entonces, fíjate, ayudar desde ese lugar, a lo mejor a personas, ¿no? Que han pasado lo mismo que tú. Sobre todo, claro, a saber, a trabajar el equilibrio, que se ve muy afectado muchas veces y como sí sabes, que aunque no se vea, sí sabes lo que se siente, sí sabes, pues por muy fácil que parezca de fuera, que viene bien trabajar y cómo hay que trabajarlo. Cosas que yo haya vivido, hay otras que a lo mejor no, pero cosas como eso, lo que decía antes, de poner la cabeza boca abajo, de, bueno, mil cosas así, sí sé lo que es. Entonces, está como totalmente hecho para trabajar eso. Pues el equilibrio, la coordinación, la memoria, la memoria con la música, de saber qué movimientos van detrás de cuáles, en qué momento. Por ejemplo, los cambios de direcciones, de peso. Tal vez que parece muy fácil cuando está bien, pero se trabaja, la verdad que no gustó a todos hacerlo, a mí darlo, que para mí fue terapia, y a ellos también hacerlo, así que... Y luego ya se iba a dar como taller externo allí, pero se paró por la pandemia. Así que, nada, está ahí, a ver si... Está que está en el aire, o sea, que todo esto puede... Alguien que nos escuche y que pueda, porque la verdad que es maravilloso, a mí me parece que... De hecho, ahora, como estaba haciendo un curso con gente que se está recuperando, que está en la ciudad, yo voy los lunes como teniendo a ser facilitadora con los que lo llevan. Bueno, pues, ya hemos dicho que en junio va a haber un día en el que se les va a dar tancen a ellos. Un día. Sí, sí. O sea, que eso estaba como que ya está, no era el momento, pero ahora empieza a tomar vida. Fíjate lo que decías tú antes, Yolanda, que al final hay que buscarse cosas, ¿no? Que son esas motivaciones que te hacen levantarte cada día, que te ilusionan, ¿no? Pues como escribir este libro, dejar ese legado, oye, poder ayudar a otras personas que estén pasando en este momento y a lo mejor no encuentran recursos y se encuentren como más bajas, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Por eso, por lo de Dancen está a un lado, por otro, dar charlas o lo que sea que tenga que ver con esto. Cuando estaba en el pueblo, lo pensaba. Decía, bueno, con lo que hay ahora mismo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que...? Y empecé a escribir un poquito y lo de Dancen. Ya estaba hablando con los ayuntamientos de los pueblos alrededor, privadas, pero me vine a Madrid. Oye, ¿y cómo te desviles de repente a escribir este libro para compartir este legado y esta historia tuya? ¿Te sale, viene alguien y dices, oye, si compartes tu historia, ¿esto puede ayudar o...? Primero empecé, así, para mí, nada más. Pero pronto, mi cuñada me dijo, pues esto puede ser un libro, perfectamente. Y seguí escribiéndolo para mí. Pero hasta julio del año pasado, no sé cuándo Nacho Cano, que él ha estado como intermitente, siempre ahí. De hecho, ha aparecido en un momento siempre más duros. y claro, él sabía esto y me dijo, y habló con una editorial y en una reunión que tuvimos con ellos, es que ya está, o sea, eso fue julio, pues el 20 de julio yo ya estaba en la montaña escribiendo, sola. Ahí estuve dos meses y algo en esa montaña con un perro y ya está. Muy bien. Y fue maravilloso. Luego terminé aquí en Madrid, pero esos dos meses fueron un regalo. Quiero decir que subió así. Realmente dijimos, dije en julio, vale, guay, ahora sí, va para adelante. Ahora va... Ya sí hay posibilidad, bueno, posibilidad no, ya esto va, en serio. Aquí lo tenemos para que lo veáis, de Harper, además de Harper Collins. Sí. Y fíjate, ¿no?, que también, pues qué bonito, ¿no?, que puedas también sacar todo eso para otros, dejar ese legado y ahora, pues poderte compartir, ¿no?, que tu historia llegue a muchos lugares, ¿no?, a través de conferencias, a través de charlas, ¿no?, para inspirar y motivar a otros. Sí. Es que si algo de lo que a mí me ha ayudado puede ayudar a otros, es que ya está, ya está, ya sea a través del libro, de charlas, de lo que sea, ya tiene totalmente sentido. Y algunos mensajes que me llegan de gente que le ha llegado más y que le ha ayudado, vamos, ya está, ¿sabes?, ya es suficiente, vamos. Entonces, bueno, ahora con ganas, claro, de que cuanto más expanda, pues mejor, pero que es la respuesta que tampoco lo sabes, ¿no?, cuando terminas la revista, no eres objetivo. Y dices, tampoco sé muy bien la respuesta y cómo se va a llegar y la verdad que sí, está siendo muy buena. Entonces, mira, ya está. ¡Qué maravilla! ¿Vas a estar en la feria del libro también en Madrid? Voy a estar el domingo que viene, el día 2, pero yo voy a estar de 10 y media a 12. Vale, me imagino que compartirás para luego compartirlo por aquí. Tendrás alguna creatividad que la compartiremos para que vayáis a verla, para que yo también me pasaré, sobre todo también para que también podáis leer este libro, de verdad que es súper inspirador. Y también me gustaría que nos contaras qué herramientas te han servido a ti ahí. Meditabas, la respiración, la atención plena, también para... Mira, yo me... Aparte del fisio, otometría, las cosas más, terapia ocupacional, bueno, pues los médicos, logopedia, luego aparte, si he hecho acupuntura, reiki, me ponía un dibujo que hice un amigo que para mí es geometría, que por cierto lo que estaba diciendo antes, súper interesante el directo de mañana. Bueno, es que es fascinante. Yo desde que lo he descubierto la verdad que está en todo, en ese mundo sutil, invisible y a veces no nos damos cuenta que está ahí a nuestra disposición. Totalmente. Pues él hace dibujos que no es geometría sagrada, pero son dibujos que tienen su vibración especial. Entonces yo me ponía aquí el dibujo, donde tenía el daño, claro, con una cinta y dormía con él todas las noches. O nada más despertar yo ponía dos panteras, dos fotografías de panteras que es lo que para mí simbolizaba la pantera. Animal de poder, ¿no? Ese... Claro. Esa fuerza. Sí, sí. Por ejemplo, ¿sabes? Cosas... Fui, bueno, fui hasta dos cruanderas. O sea, yo decía hacía de todo. Pero voy a decir que una de ellas me encantó. Tenía unos años ahí. Qué bueno, porque al final pues con lo que nos pasa es lo que podemos hacer, ¿no? Que tú lo has dicho es aceptar y decir, bueno, ahora con esto que tengo ¿qué puedo hacer? O quedarme ahí y no salir y no comprometerme o decir me comprometo con esto y tiro hacia adelante. Claro. Porque es lo que hay. Es lo que decía antes. Es que no puedes cambiarlo. Tu realidad ha cambiado. Y que puede pasar eso de la noche a la mañana. Que está muy bien tener más o menos por dónde vas a ir pero no dar por hecho nada. Que va... Porque luego te cambia completamente y mira. Entonces, bueno, eso es lo que había en ese momento con la suerte de que podía ir revolucionando y con el apoyo que tenía. Vamos, mi madre estuvo aquí en Madrid primero conmigo, luego toda mi familia volcada allí en todo me traía, me llevaban todo, cada uno con lo suyo. Cuentas cosas muy bonitas ahí, canciones que te dedica tu hermano ahí en el pueblo. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Además, mucha gente emocionada, ¿sabes? Que ves ahí el cariño que hay y cómo él con su chirigota claro, me dedicaron un paso doble súper bonito con un mensaje de fuerza, de apoyo total que en ese momento además no me lo esperaba en ese momento fue, claro, por eso lo cuento ahí. Por ejemplo, mi hermana venía conmigo cogía notas en todas las terapias para venirse luego al pueblo a hacérmelo ella misma y tenía dos niños pequeños, ¿sabes? Que tampoco la gestión era bueno, en todo. mi padre en su rutina hecha durante toda la mañana en el pueblo para hacer sus ejercicios o cosas. Estuve un año entero llevándome a primera hora a Valdepeñas y esperándome hasta las dos allí, en Valdepeñas. Toda la mañana entera durante un año para llevarme y traerme no sé de todo y mi madre siempre conmigo es que ni la nombro porque también era en todo, en todo. Hay mucho corazón, en ese libro hay mucho corazón. ¿No ves eso? Madre mía, lo valoras un montón y dices qué suerte tengo, la verdad. ¿Cómo se lleva también? Porque en un mundo como este en el que también está el espectáculo, el estar ahí, los compañeros, ¿cómo se lleva también esto? Porque tienes una etapa en la que tú de repente tienes que volver a salir y ¿cómo es el entorno? Ahí los compañeros apoyaron cuando volví otra vez que hice como en el ensayo general del personaje que hago, la profeta y apoyarme un montón todos en ese ensayo general. Al final pues con sus aplausos, da igual con lo que dijeran, ¿sabes? Y luego cuando estrené pues también cuando Nacho contó un poco al público esto porque luego a telón cerrado pues todos vinieron también a abrazarme. Yo que sé que sentí mucho apoyo y cariño. Sí, 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 sí. Pero vamos, también esto es para el ego. Quiero decir que ostras, ahí sí o sí, ¿sabes? Si no eres humilde al final lo eres. Claro. Porque por lo que decías de este mundillo que bueno, en general lo hay en todo, ¿no? En todo. Pero que en este mundillo como te estás expuesto, estamos a aplausos, están, no sé, es como que bueno, está ahí más presente, no sé. Sí, más presente. Y arriba de repente nada de eso está ahí, volver poco a poco. Volví, no sé si ya llegas a parte, haciendo el catering del lengu. Claro, pues poco a poco cuidando a las niñas, bueno, detrás del escenario, pues eso, haciendo un papel ahora, es como, qué bonito, ¿no? el poder evolucionar y llegar otra vez a... Sí, porque al final te das cuenta que en la vida siempre como que persigues algo y al final ese algo, fíjate, a lo mejor no era nada y a lo mejor era muchas veces ese plan de alma que dicen, ¿no? Tener que vivir esto para yo a lo mejor compartir desde este lugar a la vida ahora, ayudar a través del libro, de conferencias o de formaciones que haga para otras personas. Claro, creo que totalmente, mira lo de Danzen, que toma esta forma también, sí, sí, totalmente. ¿Qué les dirías ahora, Yolanda, ¿no? Ahora que, porque claro, la vida de repente te cambia, ¿no? Y las prioridades de uno es al final la sencillez, las pequeñas cosas, el cariño de los que te rodean, ¿no? Yo creo que todo cambia esas prioridades, pero muchas veces yo creo que estamos viviendo ahora y se nos olvida, ¿no? La vida, ¿no? Parece que estamos ahí todo el rato, que no somos felices, que siempre estamos, ¿no? ¿Y qué dirías tú? Claro, pensando más bien en lo que nos falta, en lo que no tenemos, ¿no? En vez de valorar, agradecer, sobre todo agradecer, que para mí es uno de los sentimientos más elevados, pues agradecer lo que, y valorar y disfrutar lo que tienes, para empezar por la salud, para empezar, pues, luego tienes gente, y luego tienes, ya podemos ir a cosas materiales, pero que hay tantas cosas, en las que podemos estar contentos y agradecidos, que nos fijamos en lo que no, y nos quejamos, yo oía mucho de las quejas constantes, no de esas, porque nos desahogamos entre compañeros, pero de las quejas constantes, de la negatividad, también, también me alejaba un poco, sí, porque sí, porque yo quería mandar mensajes, siempre que estar consciente, claro, mensajes positivos, sí, y lo que le diría a la gente que sí le está pasando por algo, por un proceso de recuperación, es que no se pongan límites antes de inventarnos, y no permitir tampoco que otros te lo pongan, que la capacidad del cerebro es desconocida, y que allá no se pongan nada más del poco, que el universo multiplica, que el optimista es más perseverante, y al hacerlo más veces, llega más lejos, y que uno no sabe lo lejos que puede llegar hasta que llega, porque por ejemplo, lo que estemos hablando ahora, aunque haya grabado yo el audiolibro, es algo que jamás pensé que podría hacer, un audiolibro, en cinco días, no, mi logopeda estaría súper, súper, fíjate, echando la vista atrás ahora todo lo que ves, y dices, madre mía, si yo no hubiera creído en mí, y en todo el poder de regeneración, a través de la mente, a través de todas esas actividades, y toda esa constancia. Claro, o sea, que uno no se puede imaginar incluso donde, luego a lo mejor si llegas, ¿sabes? Entonces, tú mismo no te puedes poner esos límites, nada, es hacer y ya está. Lo que he dicho antes, de tener un objetivo alcanzable, eso ayuda, ponerse manos de profesionales, dentro de lo que cada uno pueda, ¿sabes? eso es fundamental. Y, el no creer que tienes un tiempo limitado, ¿sabes? Porque es muy personal, no es estándar. Entonces, bueno, a pesar de saber esto, de que más rápido al principio, luego ya, no es que tengas un tiempo ahí que se acaba. Lo de la paciencia, pero es algo que ya... Fíjate, y hay otra parte, ¿no? Que también, tú lo dices ahí, lo mencionas, ¿no? Que al final, claro, cuando tú te ves en una situación así, por ejemplo, hay mucha gente que es verdad que tiramos para adelante, queremos que nadie nos ayude, pero al final ahí nos queda más remedio, que te tengan que ayudar. Y eso también es una cura de humildad muy grande, claro. Exacto, sí, entre otras cosas, a eso me refería antes, a que ahí no te queda otra. Entonces, sí, ya hay el orgullo y todo eso, eso ya no juega. Nada, no te queda otra, te tienes que dejar de ayudar. Y al final ahí te das cuenta que todo es el corazón y el amor, que no hay nada más. Exacto, exacto. Al final, bueno, no he llegado a eso, al final lo digo, para mí es que lo contrario al miedo es el amor, al final, porque es verdad que con el amor te atreves y llegas a tantas cosas, ¿no? Cuando lo das y cuando lo recibes, y que para mí ahora lo importante es eso, la salud y las relaciones, las relaciones de calidad, aunque sean menos, no importa, pero que sean de calidad, yo digo calidad y menos cantidad en general, en todo. Y lo de la soledad también, a mí valoro más ahora el compartir, porque disfruto y me gusta estar sola, pero cuando tú no lo eliges, ¿sabes? eso te hace darte cuenta de lo importante que es compartir el amor en todas sus formas. Y eso es bonito, ¿no? Es también la compasión, ¿no? Pero la compasión es de ese lado de amor, ¿no? Es decir, me entrego al otro, a la ayuda, al estar ahí, ¿no? Y dejarte también uno en esos momentos pues amar de esa manera, porque pues cuando alguien te tiene que ayudar o cuando alguien te tiene, y eso es bonito también, ¿no? Tiene mucha belleza. Claro, y ha habido tanta gente que ha mostrado algo tan bonito, sí, sí. Qué maravilla, pues la verdad que es un privilegio, la verdad que escucharte, no sé qué le pedirías ahora a la vida, ¿no? Ahora, o qué reto, ¿no? Tienes ahora pensado. Es que más es lo que te decía antes, de seguir por el lado de la actuación, si salen cosas fenomenal, lo de las charlas, lo de dancen, sabes que hay varios frentes abiertos, pero que no lo he visto realmente nada más, porque ahora mismo estoy súper agradecida. Entonces, que estemos así, mucho tiempo. Claro que sí. Y que este libro, pues que llega a muchas personas, ¿dónde lo pueden? Lo tienes en el link de tu bio, ¿es en cualquier plataforma? En Amazon está, pero aparte están en todas las librerías, las más importantes, en todas, y luego en las de barrio, también están en muchas, no sé si en todas, pero están en muchas también. O sea que... Qué bien. Pues nada, yo la verdad que muy agradecida, he sido muy feliz al leerte, y me has conmovido mucho, y me he emocionado mucho al leerte, por tu sensibilidad, por todo ese recorrido, y bueno, pues yo todo lo que esté en mi mano aquí, para difundir, a todos los que estén también escuchando, y que podáis, pues comprar el libro, leerlo, aportar, mandar a gente, que a lo mejor esté pasando por lo mismo, para que esto llegue, y bueno, irá a verla el domingo también, que ya lo va a compartir, lo vamos a poner también aquí, y alguien si quiere también hacerle alguna pregunta, va a quedar grabado aquí, podéis escribirla a su perfil, que también comparte cosas muy bonitas. Muchas gracias Samantha, de verdad, por todo lo que te ha hecho, por la oportunidad de hablar contigo, aquí, por aquí, sí, sí. Es bonito, la verdad que a veces, verdad, este portal nos abre pues muchas oportunidades como estas, de conocer pues historias, como la tuya, y gracias a Jesús, que seguro que estará por ahí emocionado también. Gracias a Jesús, vamos, pero en esto y en tantas cosas siempre, sí. Cuando leía esa parte de que le mencionabas ahí, enseguida se lo mandé, digo, estoy emocionada aquí, leyéndote que Yolanda te dedica aquí una parte. ¿Sabéis que el título del libro fue entre Jesús y yo? Entre los dos. Lo digo porque mi... Sí, sí, fue ahí algo que buscamos ahí entre los dos y mira, a mí me gusta mucho, ¿sabes eso? Pues es maravilloso y a veces pues toca pues eso, ¿no? Y bailar la adversidad, pero también con esa esperanza que tú promueves. Así que, pues nada, muchísimas gracias, ha sido un placer a todos, lo vamos a dejar por aquí, lo compartimos también en tu perfil y de verdad que sigue con ese proyecto tan bonito y todo lo que sea. Muchas gracias a ti, de verdad, Samantha. Un placer. Un beso muy grande. Gracias a todos. Por aquí te mandan muchos besos, amores y de todo. Muchas gracias a todos, lo dejamos por aquí. Muy bien. Adiós. Adiós.